Una pregunta aquí, en el estudio, chicos, ¿ustedes estarían de acuerdo a una cuarentena? Sí, sí, sí. ¿Sí de aquí en La Paz? Sí. Algunos dicen que sí, bueno, una mayoría dice que sí, algunos dicen que no. Bueno, lo cierto es que el alcalde de La Paz, el señor Iván Arias, dice que hoy va a dar una propuesta muy importante, porque si usted no lo sabía, habrá una reunión del COEF. En esta reunión del COEF, para hablar de lo que está pasando, de lo que la gente sale a las calles, del uso de barbijo, de las aglomeraciones, se va a dar una propuesta concreta, cuarentena. Bueno, aquí les preguntaba aquí a mis compañeros si estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con una cuarentena. Habrán días específicos, dice él, para que el COEF lo pueda analizar. Obviamente, no solo depende del municipio de La Paz, sino también de cada uno de los que están dentro de esta reunión. ¿Cuáles serán los días puntuales? Le digo, estos son los días, el 20, 21, 22 y 23 de este mes. La gente tendría que estar prácticamente encerrada en su casa, con el propósito de que los niveles de coronavirus no continúen acechando a la gente. Bueno, ¿qué le parece? ¿Usted estaría de acuerdo? El propósito principal es contener el avance del virus ya mencionado. Y claro, para sustentar su propuesta, el alcalde de La Paz ha recordado que en estos dos últimos días se produjo un incremento de contagios entre 1.200 y 1.500. Por su parte, la Secretaría Municipal de Salud y Deportes, o la secretaria más bien, Cecilia Vargas, ha explicado que a nivel municipal la última semana, epidemiológica, se incrementó en un 186%, y es decir, que hemos casi triplicado, podemos decir eso, que hemos casi triplicado el número de casos por semana. Y esto se debe, obviamente, a la presencia de la variable Omicron, dicen algunos especialistas. No, no, en tu casa, quedarte en tu casa, viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, por lo menos La Paz, pues estoy hablando del área metropolitana, no sirve que hagamos en La Paz, ¿no? O sea, tiene que ser el área metropolitana, mínimo, porque estamos muy interrelacionados. Y muchos me dirán, es que la economía, señores, si no hay vida, no hay economía. O sea, vamos, cuatro ditas, no nos va a hacer más ricos ni más pobres. Eso nos va a permitir un respiro para relanzar. Estamos bien. En La Paz estamos, comparado con otros lugares, estamos, pero no queremos llegar a los niveles de desesperación que hay en otras ciudades, donde las útis están llenas, donde no hay camas, donde ya está faltando oxígeno. Por favor, eso es lo que proponen. Lo vamos a proponer. Gracias.